¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo podéis añadir a vuestra lista de deseados para cuando salga, que sale. Si no me equivoco, perdonad que lo mire ahora mismo, ¿vale? Estoy minimizando. 17 de agosto, o sea, dentro de muy poco. Queda todo el mes de julio, mediados de junio. Dos meses, realmente, quedan dos meses. Así que, no partida. Los guardias reaccionan a la velocidad normal. ¿Esto qué es? Ah, la dificultad, vale. Los tripulantes tienen una cantidad de salud moderada. El modo es recomendado para nuevos jugadores o para quienes acaban de retomar el género de la estrategia y sigilo. Tenemos exploradora... Maldita. Leyenda. Pirata. ¿Qué es, maldita? Nada, vamos a jugar pirata. Nada, dejarnos de rollos. Selecciona el idioma que prefieres para los diálogos con doblaje. ¿Podrás cambiar este ajuste? Uh, pondrán... Ah, vale. Ahora en la demo solo está el inglés. Pero igual, en la versión completa estará el español doblaje. Porque ya el juego se ha traducido al español. Pero que tenga doblaje al español me va a volver loco, ¿eh? Vale. Bueno, hoy tenemos directo en Twitch. Pasaros, se vienen sorpresitas hoy. Puede que le demos al nuevo The Layers of Fear. La versión de 2023, el remake. Estáis invitados, tienes el enlace abajo. Hoy en Twitch. Pasate a saludar, coño. Dejarte un prime por allí, que no cuesta nada. Un saludito más que sea. Yo te mando un beso en directo. No es tan fácil las cosas en Twitch, chicos. No es tan nada fácil. Necesitamos todo el apoyo posible, de verdad. Están muy, muy, muy jodidas las cosas en Twitch. Todo el apoyo y todos los que podáis venir a saludar. Y a dejar vuestro granito de arena, si queréis. Más que bienvenido, ¿eh? Se agradece mucho. Muchísimo. Esto es Tundra del Rape. Un agujero de lo más no sé qué. Leed vosotros. No puedo leer si hay una voz en medio. Me distraigo todo. Mover cámara, ratón. Ok. ¡Wow! Vale, perfecto. Es como si fuese un comando. Eso me encanta. Eh, ¿qué es esto? Me sale una manito aquí. ¿Qué estoy pillando? Ah, creo que le ha apagado el farol. A ver. Puede que le ha apagado el farol, ¿no? A ver qué te dio la marea. Usar. ¿Qué es esto? Pulsa B en cualquier momento para abrir el registro de misiones. Esto te permitirá revisar tus objetivos actuales. También puedes seleccionar un objetivo para hacer que la cámara muestre su posición exacta. Realmente con el bufo. Alguien te está esperando en el bar. Es hora de hacer un trato. Diálogos, insignias. Las insignias que hayas completado. Ok. Vale, entonces como WSD no sirve para mover la cámara. Qué pena. Puedo moverla con el ratón. Ok. Puedo mover la cámara así también. ¿Puedes entrar en las casas? Esto es muy de Comandos 2, eh. Ah, pero es como para ocultarte sin más, ¿no? Vale, ¿cómo he movido la cámara? Gente, ¿cómo he desplazado? Espérate. Ah, aquí. Vale, ok. ¿Tenemos mapa? Tenemos mapa. Vale, hay que ir con el bufo, ¿no? Supongo que las casas... Supongo que las casas son para ocultarte. Ok. Supongo que podemos ver también la vista del enemigo con... Con el shift. Pero claro, son civiles. Estos no tienen ningún arco de visión que me puedan... F8. Vale, no te recomiendo quedarte por aquí, pirata. Mira, tenemos para trepar también. Para las alturas. Estaría muy bien un minimapa. Eso estaría genial. ¿Qué es la H? La H te resalta los personajes en el escenario. Bueno, y mira... Ah, no. Te resalta todo lo interactuable. Hostia, pues me gusta así, eh. Me gusta todo lo interactuable para poder ver. Cámara es para trackear algún personaje, ¿no? Ah, no. La cámara es para centrar o lo que sea. Eh... Mapa... Podemos acelerar la partida con la X. F5 no sé qué es. Y F8 tampoco. Vale. Vale. ¿Dónde está el bufo? Aquí. Otro maldito. Bien. Está en el balcón, piso de arriba. Ok. Hemos llegado. Hablar. Va a ser una especie de sandbox. Interestin people. Señora. Señora. Vale. Puedo saltar con el clic derecho. Tengo una espada clavada al pecho. No me he dado cuenta. Soy una pirata maldita. ¿Cuál es tu precio? Yo sé pasarlo bien. ¿Empezamos? Vale. El trato ha sido que él me va a ayudar a subir a bordo del Marley. Un barco. ¿Vale? A cambio de... No lo ha dicho. Dice que solo quiere pasarlo bien. Mentira. Aquí hay gatito encerrado, ¿no? Aquí hay pirata encerrado. Vale. Tiene pinta un poquito como de sandbox. Bueno, sandbox. Son pequeños mapas. Con muchas cosas que hacer. Y luego empiezan las misiones. Buah, yo era muy fan de estos juegos hace muchos años. Sobre todo en la época de comandos. Que fue el género... Bueno, fue el juego que reventó este género, la verdad. Y el juego que me enganchó a estos géneros. Sobre todo comandos y desesperados. Esos dos juegos me volvieron loco en mi infancia, tío. Comandos 1, que era el Beyond the Call of Duty. Luego la expansión, que era Behind Enemy Lines. Luego llegaba Comandos 2. Comandos 3. Y luego creo que el Comandos 4 fue en primera persona o algo así. No me acuerdo. Llegó desesperados, que era en el desierto. El desierto no, perdón. El salvaje oeste. Y Comandos 3 salió hace poco. Creo que también estaba Shadow Tactics también. La mordena es el final. Tiene como una máscara, ¿no? Ok, aquí empezamos la movida, ¿verdad? Ok, ¿qué es F2? El diario no está disponible en la demo. En el juego final te ofreceré información sobre todos los elementos del juego. Tales como el progreso general del juego, de la tripulación y de las ubicaciones. Los tutoriales, etc. Espacios para tal. La B. Algo te ha llamado a esta isla. Sigue avanzando y descubre sus misterios. Aquí me están los enemigos. Vale. Uy, no me gusta que no puedas mover con WSD, ¿eh? No me gusta nada. Vamos a resaltar con la H. Rotar cámara con el alterno. Tío, no puedes ponerme mover la cámara aquí y mover la cámara con el alterno del otro lado. A ver si puedo cambiar eso. No, no lo debo cambiar porque en WSD están las habilidades de los personajes. Lo único que tengo que acostumbrarme a mover la cámara con el ratón, ¿vale? Pulso la rueda y muevo. Ok. ¿Esto qué es? Afia puede matar a los enemigos con su daga. Pulsa A o usa ratón 1 para seleccionar su ejecución cuerpo a cuerpo. Y luego apunta el acólito con... Vale, ok. Ah, mira. Aquí me lo han dado. O sea, puedo moverme despacito para que no me escuche. Y mejor que si corro, me escucha. Tengo que coger cuerpo. Dios, 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 Dios. Cómo se ensaña, ¿no? Soltar cuerpo aquí, por ejemplo, ¿no? Eso es para que no encuentren el cuerpo. Vale, ¿esto qué es? Puedes esconder cuerpos en arbustos, casas y otros lugares. Fija un cuerpo como objetivo y mantén pulsado el ratón para recogerlo. Al transportar un cuerpo, mantén pulsado para soltarlo. También puedes usar espacio para soltar. Ok. La cámara es un poco lío. No os voy a engañar. La cámara me resulta un poco liosa. No puedo... Ah, mira. Ahí está. Eso es lo que yo quería ver. Cambiar postura. ¿Cómo postura? El cono de visión es una representación visual de lo que puede ver un guardia. Si un guardia ve a un tripulante, su cono de visión se pondrá rápidamente en amarillo. Si ese amarillo llega hasta la posición del tripulante, el guardia lo detectará y atacará. ¿Puedes ver el cono de visión? Ok. Entonces, hay dos zonas de visión. Esta zona más clara es la que te ve en cualquier circunstancia. Y la zona más oscura es la que no te puede ver si estás agachado. ¿Sabes? Esto es tutorial. Vale. ¿Cuánto tardas en...? Vale. Me da tiempo, ¿no? A salir a correr y a apuñalarle. Vale. Dios, como se ensaña, ¿no? Vale, llévatelo. Eso sí, el juego se siente muy cómodo, ¿eh? Salvo la cámara, que no me estoy... que hay que acostumbrarse. Todo lo demás va muy fluido, muy cómodo, el personaje responde bien. Todo, tío. Genial. Vale. ¿Qué es esta? Siguiente tutorial. Durante la noche, los conos de visión tendrán una parte oscura y rayada, que podrás atravesar de forma segura si el tripulante va agachado. Ten cuidado con las fuentes de luz, ya que revelarán a los tripulantes que estén ocultos en la oscuridad. Ok. Ok. Ah, vale. Eso es una fuente de luz y te ve. Uy. Hay que tener cuidado con el doble clic, ¿eh? Vale, puedo correr por aquí. En el Comandos 1... Siempre los voy a comparar con el Comandos 1 porque... Yo creo que es el juego insignia de este género. En el Comandos 1 no había ruido por carrera. Luego, en el Comandos 2 sí que lo pusieron. Cuando tu persona se corría, hacía como ondas de audio, ¿vale? Ondas de sonido. Si había enemigos cerca, te escuchaban a través de las paredes, etc. Entonces, correr... Por ejemplo, tú pones a correr aquí y no te escuchan y pasa nada. Pero en el Comandos 2 sí. Tú corrías mucho y si había un enemigo cerca, te escuchabas. Algo lógico, por otro lado. O si te acercas a su espalda corriendo. Se daba la vuelta porque te escuchaba, ¿sabes? Pásalo bien al otro lado. Vale, ¿qué más queda? Mira, podemos ver una vista aérea y nos marca aquí el enemigo. En rojo. Qué guapo. Aquí... Ey, ¿puedes trepar por aquí arriba? ¿What? ¿Habrá coleccionables o algo? ¿What the fuck? Por aquí arriba. Gente, hay algo aquí, ¿no? Escaleras y cosas. Bueno, eso seguramente sea para volver luego. Ok. Píale. No hace falta, en verdad. Pero bueno. Así me acostumbro a dejar los cadáveres ahí. Vamos a poner la visión de este tío. Está dando la vuelta el pavo. Vamos a poder trepar por aquí. ¡Ey! Ruido. Esto es lo que yo decía. Esto es lo que yo decía. Las ondas de sonido. Parece que ocurren en superficies ruidosas. Afia puede cargar contra los enemigos con su habilidad de estello. Pulsa la S. Usa el ratón para presionar el... Vale. Hostia puta, ¿no? Pero afia está rota, cabrón. Afia está rota. Vale. ¿Dónde están los enemigos? Ahí. Esos de allí no me pueden ver. Estamos guays. Me gusta este plan. Mira, también podemos mover la cámara pues llevando el cursor al límite, ¿no? De la pantalla. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? No sé muy bien qué ha sido eso, chicos. Vale, creo que esto es para tirarlo encima, ¿no? Sí, tiene toda la pinta. ¿Tú me llegas a ver? Parece que no. Tú estás mirando para allá, tú estás mirando para allá. Ahora, puedo apuñalarle, ¿no? O podría tirarle la piedra encima. ¿Pero cómo le tiro la piedra encima? Que le pide ser muy fuerte. Ah, vale. No llego a verle. Vale, pero ¿cómo subo yo aquí arriba? Ni puedo, ni quiero. Imagínate la versión tirada de la beta, el juego donde se desarrolla. Es un checkpoint. Podré controlarle la mente al guardia. Vale, me está encantando el juego. Me está encantando. Puedes pulsar F5 a cualquier momento para capturar un recuerdo. Pulse fecho para liberarlo. Uso lo a menudo. Fracasar o volver a intentar es una parte fundamental del juego. Uh, vale. O sea, que han puesto una especie de sentido de lore, de contexto, al guardado rápido y al cargador rápido, que es muy útil en estos juegos. O sea, F5. Es básicamente eso, ¿no? Vale, puedo subir a por él, ¿no? Vale. Y ahora pues empujo a esto. Toma. Maravilloso. Claro, en estos juegos es importantísimo hacer uso, hacer muy buen uso del escenario. Ok, vamos para acá. Afia puede congelar un objetivo en el tiempo, con su tiempo muerto. Pulsa la D, usa ratón, vale. Luego apunta al guardia y usa ratón para ejecutar la habilidad. Los guardias congelados en el tiempo no ven ni oyen nada de lo que les rodea. Hostia, pero tenemos habilidades muy rotas, ¿no? Vale, guardamos. O sea, no me deja subir por ahí, pero algo así. Puñaladas. Vale, escóndelo. Ahí, perfecto. Vale, cuidadito. Sube por las ruinas. ¿Qué le pasa? Los guardias dan la voz de alarma al detectar a los tripulantes. Al oír disparos, al encontrarse a uno de los suyos noqueado. Ok, la alerta. ¡Alarm! ¡Alarm! Del comando. ¿Alguien se acuerda? ¡Qué recuerdos! Una vez hayan dado la alarma, otros guardias acudirán al marcador rojo para enfrentarse a tus tripulantes. Si logras esconderte, los guardias registrarán tu última posición conocida. El temporizador de la parte superior de la pantalla indica que el tiempo que queda para que se cancele la alarma y los guardias regresan a sus puestos. Ok. A ver, eh... ¿Qué tenemos por aquí? ¿Tú llegas aquí? No. Tú abajo no ves un carajo. Aquí tenemos a este. Consider it done. ¿Eso lo decía el boina verde en comandos? ¡Considere lo hecho! No. ¿Eso lo decía el... el conductor? ¿O el espía? ¿O el buzo? ¡Considere lo hecho! ¿Qué cuyo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Puedo hacer esto? A ver. Vale, me quito hasta de encima. Cuidado con este, ¿vale? Aquí podríamos hacer lo mismo, ¿no? Vale, pero... ¿Qué significa esto de aquí arriba? A puñetazos. Salto... Vale, alcance 8, recarga 8, radio el ruido, ok. Cuando se vaya al otro, ¿vale? Ahora. Píralo, píralo. ¡Fáltalo, coño! ¡Corre! ¿Qué es eso, tío? Muerto. Voy a matarlos a todos, ¿vale? No voy a dejar a nadie. Ok. ¿Tú ves abajo? No tiene pinta, ¿no? No, vale. Eres hombre muerto, crack. A ver tu visión. Puñalada. Puñalada. Que roto las habilidades. Las habilidades están súper rotas. Te lo juro, ¿eh? Creo que las habilidades están muy rotas. Puñalada. Pues estaría, ¿no? Todos muertos. No me han pillado, no me han visto. Ok. El Red Marley. Mordecai, ojo negro. Y ahí es Ignacia, justo en el cue. El Ignacia. Mi custodia es un ship ready. Un mundo de agonía. Ahora, dime, ¿cuál es la respuesta a Mordecai? ¿Cuál es la respuesta a Mordecai? Ah, Ignacia. Incluso en la muerte, el Capitán le da a ti. ¿No? ¿Para qué me guardo su mensaje tan claramente para ti? Ahora, hablamos. Está hablando con el barco, o sea, el barco es el que tiene el espíritu vivo, el barco. Vivo. Tu aeropuerto ha sido preparado, mi señora Inquisitor. Bien. Comienza la razón de preguntarme. Debo saber lo que el ship sabe. Como te envirás, mi señora. Sentir un orden entre losurales. Debo encontrar sus propios. Y resolver femenino, su trámite será nuestro. Y si losurales tienen que llenarnos, pues es parte de su gran diseño. Vale, vamos a liberarla Ahora se complica un poco más, ¿no? Hay más unidades, más juntas Vaya paseo hay que dar por aquí Vale, pero sigo sin saber ¿Para qué es esta? Estos caminos, tío Pensé que habría igual algún secreto Pero no, mira, hay un montón de cosas por ahí Que no tienen sentido ninguno Vale Aquí no me ve nadie Parece que no, ¿no? Ritos extraños Es por aquí Sí, saldamos Aquí no me ve nadie Vale, aquí vamos a guardar la partida, ¿vale? Tranquilitos Vale, F5 Tenemos un problema aquí Bueno, problema ninguno Hostia, cagada, ¿no? Hija, ¿quieres parar con la animación de los huevos? Es que está 40 años apuñalando al tío, hermano Mete una apuñalada y arrastralo Joder Vale, vamos a esperar que hablen Creo que no hay nadie más por aquí vigilando, ¿eh? Vale, cuando hablen Tengo que cargarme a este pavo O puedo meterle un tiempo muerto a este No, ya no Ya está viniendo el otro Sí Si no funciona lo de que cuando estén hablando Pues le meto un tiempo muerto y le mato, ¿sabes? Ahí está, perfecto Suéltalo, coño Buah, el tiempo muerto es que está rotísimo, tío Es que puedes ir Claro, no es tan lento y pausado y estratégico como el comandos Es estratégico, pero no tanto, ¿sabes? No tan pausado Porque como tienes habilidades sobrenaturales Puedes hacer auténticas barbaridades, ¿eh? Y muy rápido, además ¿Cuántos enemigos me quedan aquí? Me quedan estos tres nada más, ¿no? Hostia, pues esto va a ser complicado Porque esto está vigilando a ellos Vale, supongo que tengo que hacer un tiempo muerto Supongo que un tiempo muerto a este tío ¿Y me los cargo uno a uno? A ver No le ha durado nada ¿Cómo hacemos esto? No, no puedo hacer esto No sé, no se puede hacer ¿Cómo hacemos esto? ¿Puedo llamar su atención de alguna manera? No vienen, tío Vale Vale No, qué pena, tío No ha sido mala, ¿eh? Pero no me ha dado tiempo No ha sido mala, pero no me ha dado tiempo A matarlas a los dos Vale, voy a meter un tiempo muerto Al tontito este Me cargo al otro ¿Acabas? Vamos No sé si era la mejor forma de resolver esto Pero oye Ha funcionado, ¿no? Ya estaría Vale, espérate un momento ¿Qué hay que hacer? Esconde el cuerpo Continúa Es buena idea ocultar siempre los cuerpos de los enemigos muertos Vale, pues vamos a ocultarlos Vale Ocultos Eh... ¿Qué es lo siguiente, tío? Supongo que por aquí, ¿no? No, por ahí no puedo ir Ah, es por aquí Es verdad, es por aquí ¿Y por dónde subo? Ah, por aquí Que refresca a bordo ¿Esto qué coño es? Custodios Vale, muerto Veo toda la hostia, ¿eh? Aquí guardo partida Guardia custodio Libera a Red Marley Se lloa y se llove Ok 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 Lorenzio Vale, trátenlo para acá Para que me diera un poquito más de tiempo Tengo que matar a ese Y a este custodio, ¿no? De aquí Vale, yo me encargo Pero me escuchará o algo Creo que no, ¿eh? Creo que ni siquiera interactúa ni nada el enemigo Vale, ¿qué coño es esto? ¿Qué va con él? Ah, le mato, ¿no? Ya está Vale, ya está, ¿no? Sello A Primer sello La lumbre de la doncella ¿Qué cojones es eso? Encuéntralo Vale, F5 Joder Soy una bestia, ¿eh? Soy una bestia Déjalo ahí, da igual Suéltalo Vale, aquí lo mismo ¡Ostias! Vale Igual ha cagado, ¿eh? Venga, acá mejor Tío, la cámara me vuelve loco, ¿eh? Os lo prometo La cámara me cuesta un montón Vale, estamos bien, estamos bien Cagada, ¿no? Cagada, chaval Si guardo aquí el recuerdo Un poco liada, ¿no? Ya está, ¿no? Habrán regresado al mar No, no han regresado al mar Te paralizo Y te mato Jeje, ¡canalla! Vale, llévatelo para acá Suéltalo aquí Pilla a este también La cámara es un poco lío Te lo prometo, ¿eh? Vale, esto es una escalera Ok No No Vale Me comí un par de hits que no debía comerme Por ir deprisa, ¿sabes? Vale, ¿y estos cuerpos blancos de aquí? Nah, me cargo a este y ya está, ¿no? Listo, chavales Barco liberado Forja el contrato Forja el contrato Ahora, rompe el contrato Seteme libre Primero, tenemos que discutir términos ¿Verdad? ¿No? ¿Estás huntando a Tres Mordecai, Mordecai? Quiero entrar El Capitán, ¿qué es para ti? ¿Qué es un trato para una pirata, eh? Adventura Gold, una oportunidad de golpear la Inquisición A la Inquisición Y solo quiero Tres Mordecai del Plunder Preposterous Half a Mordecai Two and a half One Two Mordecai Sorry now I bet more Acolytes are coming Fine I accept Your turn Now Break that seal and state your name Effia Manicato Effia Manicato Manicato Ahora el Barco nos pertenece Bueno, nos pertenece Hostia Mal rollo Claro, imagino que en las siguientes misiones Iremos teniendo más personajes En el grupo Anda, mira Un resumen de todo lo que hemos hecho Veinte minutos nos ha llevado Las habilidades que vamos haciendo Qué guay esto Las kills Es un recuerdo, ¿no? Otro recuerdo O sea Guardar rápido y tal Qué guapo, tío Ejecuciones Mira cuántas habilidades hemos utilizado Tiempo empleado Muy guapo, ¿eh? Muy, muy, muy guapo Muy chulo Se echaba de menos esta clase de juegos, ¿eh? Se echaban bastante de menos Ah, ya está No te preocupes Aún hay mucho contenido para disfrutar la demo Ah, ¿sí? Si te ha gustado lo que has visto del juego No dejes unirte a nuestra tripulación Y añadirte Tu apoyo es muy importante Gracias Disfruta el resto de la demo A ver ¿Qué hay? Vale, voy a saltar un poquito Simplemente por ver Perlas negras Uy Misiones Hay misiones aquí Esto es una perla, supongo De esas Nada, pero No voy a ver más Chicos Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Esqueletos La tripulación Son no muertos Evidentemente Vale, no voy a ver más Voy a dejarlo por aquí Si os ha gustado lo que habéis visto Considera dejarte un like Recuerda pasarte a Twitch Todo granito de arena Es fundamental Es maravilloso Y se agradece con el corazón Pásate a saludar Más que sea Y poco más Dejate un like Me ha encantado el juego Cuando salga la versión completa La traeremos Y posiblemente Hagamos una serie En el canal secundario Así que Un beso y chao Un beso y chao